Pero, ¿cuándo se acude a Dios, al Dios de cualquier mundo? ¿Cuándo se acude? ¿Cuándo se está en necesidad de Él? Menos no, no hay para Él. Y esto es lo que le pasa a Dios. Dice, para tu amor, Señor, no tengo apenas otra cosa que da que mi tristeza. Y es lo que es, por favor, da mis venas. Gracias, Señor, por mis noches sueños. Para tu amor, Señor, no tengo nada. Nada más que mis huesos y mis risas, mis ojos, mis cabellos y mi almohada y mi boca perfecta de ceniza. Para tu amor, Señor, de mano abierta y corazón adorriado y manso. A ti me estoy aquí de tu cuerpo. Y me regociro. Y me canso. Gracias. 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 Gracias.